te queda todo arroz con pollo del día siguiente y entonces hacemos la siguiente preparación del echamos todo el pollito que nos ha quedado obviamente ayuda piernita pechito calitas cuellitos lo que sea va todo ahí vamos a remover o vamos a mezclar con el arroz obviamente ahí está hacemos como tipo bolita lo metemos un huesito por ahí y lo convertimos otra vez en una piernita de pollo que tal que les pareció y a continuación vamos a poner o mejor dicho vamos a rociar un poquito de harina para que no se deshace obviamente ahí están y el siguiente paso es pasar por huevo lo metemos ahí no mentira yo no sugiero que lo rocen con una cuchara por encima de la preparación yo lo metí toda la piernita en el huevo y no sabes qué pasó se deshació todo obviamente y la mesa lo demuestra no ahí está lo intentamos nuevamente pero no está saliendo ya bueno ahí estamos pasando por la harina obviamente vamos a dar a aplastarlo muy bien para que no se deshace verdad en la en la fritura obviamente pero estas piernas son mágicas se saltó de la preparación al plato de frente en frente mentira la cámara no nos ayudó yo pensé que estaba grabando lamentablemente se había apagado no no me percaté que la batería estaba baja pero sin embargo no salió súper crocante ahí como ven estas piernitas está buenísimo a la suma que delicioso muy bien y pero acá lo acompañamos ya con una salsa criolla obviamente y su papita no y su guancayina que tal que les pareció esta preparación quiero leer en sus comentarios chau chau